Después de probar algunos dulces picantes mexicanos, los mexicanos me han retado a que pruebe los taquis picantes, fuego, extra picante y TNT. Hechos por Bimbo, empresa originalmente mexicana. Así que... Reto aceptado. Y todos ahí diciendo, va a terminar llorando. Pues lo vamos a ver, vamos a ver si terminamos llorando o no. Pica, 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 pica. ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! ¡Vamos allá! Ya estoy listo. Tengo hasta un contenedor por si tengo que echar algo. Tengo un extintor por si hay que apagar el fuego de mi boca. Y el equipo de Curiosidades con Mike no ha sido bueno y solamente me ha dado agua y algunas galletas normales por si acaso. ¿Por qué el agua no es buena? Lo vamos a descubrir sobre la marcha. Vamos a empezar a probar. Mirad, tengo varias bolsas y tengo que intentar ordenarlas de menos picante a más picante. El de 4, las Pop Hot, van aquí. Las Chips Fuego van acá. Estas también tienen 5, así que los Taquis Hot también van aquí. Esta Hot tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcas. Va ahí desde luego. La Queso TNT tiene solamente 3 marcas, así que vamos a empezar por esta y después tenemos las Aleatorias, las Random, que tienen 4. Las vamos a poner aquí, después de las TNT. Así que ya las tenemos ordenadas de menos picante a más picante. Y a continuación vamos a empezar el reto de las Taquis. A ver si terminamos llorando o no terminamos llorando. Lo vamos a ver. Empezamos con las Taquis Sabor Queso TNT. Venga, abrimos y vamos a ver cómo son. Mirad, aquí las tenemos, las Taquis Queso TNT. Voy a probarlas. Venga, me encanta el queso, me encanta el picante. Así que yo creo que esto tiene que ir bien. Puntuación, de 3 a 6, estamos en 3. De momento va bien. Picar se nota un poco. No sé cuántas tengo que comer. Voy a comer 3, creo que llevo 3. Y los Taquis, sabor que es otente. Están buenos. ¿Y cuánto pican? Poquito, muy poco. Estos están de 10. Empieza. Venga, vamos a pasar al siguiente nivel. Ya llevamos 4. Hemos pasado verde, amarillo, naranja. Pasamos al rojo. Y voy a probar estos Taquis Random edición limitada. Atención, edición limitada. Presiona para abrir. Presionar es hacer esto. A ver, presionar. Si presionó, no se abre. Abrimos y veamos la forma que tienen, cómo son. Aparentemente son igual que los anteriores. ¿Veis? Ahí los tenéis. Así que vamos a probarla. En principio, no. No saben a queso. Nivel de picante 4. Y de momento va bien. Me como 3, ¿vale? 3. Van 2. Se aguanta bien. No me salen lágrimas ni nada. El picante se va acumulando en la boca, pero de momento el nivel es muy agradable. Me encanta normalmente, como ya lo he explicado muchas veces, el picante estilo mexicano, porque es un picante que te envuelve la boca, te da un calorcito y está rico, rico. Sin embargo, otros picantes que se van como más como a picar por picar, no me gustan. O sea, me gusta picor con calorcito. Y este, bueno, me lo voy comiendo así sin darme cuenta, ¿eh? Como me va hirviendo. Están buenísimos. Venga, vamos a por otro. Los nuevos Takis Pop Hot con también nivel 4. Vamos a ver. Parece que fuesen a ser de palomitas. Vamos a ver si son de palomitas. A ver si os reventaban. Y sí, son palomitas. Mirad el formato que tienen, cómo se ven. Estupendos. Pues vamos a probar. Venga. Oh, son muy ligeros. Son palomitas, pero... Son como más ligeras que las palomitas. Está bueno. No sé si me estoy acostumbrando o cada vez me pican menos. México, vais a perder este reto, ¿eh? Porque, vamos, es decir, va a llorar, va a llorar con los Takis picantes. Pues no. De momento están riquísimos. Y ahora habrá alguien diciendo, sí, pues espérate, espérate a los Takis... A los Takis no. A los Takis Extra Hot. Los Extra Picantes. ¿Cómo se os vas a alucinar? Bueno, 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 bueno. De momento el nivel 4. El nivel 4 está riquísimo. Venga, para adentro. Muy bueno. Nivel 4 superado. No se escapa ni una. Venga, vamos a por más. Atención. Takis Chips Fuego. Subimos. Nivel 1, 2, 3, 4, 5. Así que ya pasamos del nivel 4 al 5. Y vamos a ver cómo están estos Takis Chips Fuego. Madre mía. Vamos a salir ardiendo. No lo sé. Mirad. Mirad el formato que tienen. Este, que no se escape. Y vamos allá. 3. Me tomo 3, ¿vale? Están muy riquísimos. Y picante. De momento. Está bien. Nivel 5. Nivel 5. A mí me iba a hacer 4. Me habéis engañado y yo creía que esto iba a estar picante de verdad. Bueno. Podría seguir. Pero es que apenas me pica. Pasito. Para adentro. Y pasamos al siguiente. Vamos a ver esto. Takis Hot. Y estos tienen también el nivel 5. Deliciosos rollitos de maíz. Sabor lima. Picante. Pues venga. Abrimos. Y a ver cómo son. Uy. Estos están más colorados, ¿eh? Estos tienen un color más rojo. Más rojo. Y vamos a ver qué tal están. Mirad el aspecto que tienen. Parece que pudiesen picar más incluso que el anterior que también era del nivel 5. Vamos a probar. A ver qué tal. Va bien. Yo creo que me he acostumbrado. Va el 2. No noto nada. No pica. Esto no pica. A mí esto no me pica nada. Ya me he comido 3 o 4. Y no noto nada. Así que para adentro. Pero vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver, México. Ese reto. Tenéis que ponerme retos más duros. Tengo, tengo cosillas. Tengo cosillas potentes. Espera, espera, espera. Os lo enseño. Takis Extra Hot. Intensidad máxima. Intensidad máxima. Ya vemos aquí el fuego a tope. Nivel experto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nivel 6. Experto. Deliciosos rollitos de maíz. Sabor lima. Extra picante. Venga, ahora sí vamos a abrir. A ver, ya lo había abierto, ¿no? Sí, aquí. Ahí está. Venga. Vamos a sacar los extra picantes. Esto debe ser lo más, ¿eh? Venga, son también rojos, colorados. Y vamos a probar. De momento no noto nada. Están buenos. Están buenos. El sabor a lima es muy suave. Yo tengo un poquito en el fondo. Pero vamos. Esto está bueno. Y picar. No me lloran los ojos. Ni tengo moquilleo. Ni nada. Venga, me como otro más, ¿eh? Es que... Esto no tiene más. Esperad porque tengo algo interesante, ¿eh? Esperad. Mirad eso. Un segundo, no tardo nada. Mirad lo que tengo. Pero esto es para la próxima, ¿eh? Tengo el reto de la papa frita más picante del mundo. Vale, pues entonces, si me animáis lo suficiente, hago el reto de la patata frita más picante del mundo, ¿eh? Pero me tenéis que dar mucho amor a este vídeo, ¿eh? A mí no, porque ya estoy bien. Bien, pues como están estas patatas fritas picantes, estas papas fritas, pues están buenas, pero pican. Se nota en la boca un picorcito, pero vamos, no es tanto como me estabais diciendo, vas a llorar, vas a llorar. Y os di perfectamente. ¿Y por qué os he dicho antes que no es buena idea tomar agua cuando tomas comida picante y quieres aliviar? Bueno, la comida picante suele llevar un compuesto químico llamado capsaicina o capsicina, que resulta que es, por así decirlo, como la grasa, para que nos entendamos. El agua y la grasa se repelen, pues esto ocurre igual, es como si fuera grasa. O sea, tú bebes y no se mezcla el agua con este compuesto químico que produce el picor, esa irritación. De manera que tú bebes agua y no se alivia. Como mucho lo que puedes hacer es expandir ese picor por toda la boca o la garganta. Lo mejor es tomar leche. La capsaicina sí consigue acoplarse a la leche y neutralizarla un poquito. Así que, agua no, leche sí. Pico, 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 pico. ¡Habéis picado! Están buenísimos, pero no pican. Tanto como para llorar o escupirlo, no. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.